... Cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Papa con la finalidad de reforzar su identidad mostrando que se trata de un producto 100% peruano que se originó en nuestros Andes y se convirtió en fuente de alimento en todo el mundo. Con este motivo, la Dirección Regional de Agricultura realizó la Feria Agroecológica y Gastronómica. Muy buenos días, un saludo muy cordial a toda la región Ancash e invitarlos, permítanme, a toda la región, a toda la ciudadanía guaracina, a este evento tan importante por el Día de la Papa. Mi nombre es Juan Larkis Pedergara, soy ingeniero de profesión, soy el nuevo director regional de agricultura quien está presto, digamos, a poder sacar adelante esta, nuestra región Ancash, en bien y en obvio, a nuestra colectiva. Efectivamente, nuestras cámaras recorrieron todos los stands para conocer las bondades de la papa y sus derivados. Empezamos con lo gastronómico, todos los platos a base de papa. Juntos con verduras, con verduras, con verduras, con verduras, con verduras, con verduras, con verduras. También hemos hecho la platina de papa, se está viendo una papa fallada, es de la platina de papa. Llegamos al lugar donde se exhibían casi la totalidad de las más de 500 variedades de papa. Dialogamos con este productor proveniente del distrito de Congas en la provincia de Ocros. Yo como productor y conservacionista de estas propas nativas, tengo como cerca de 30 años dedicándome a esta labor. Y dentro de ese tiempo, ese lapso de tiempo, vengo conservando más de 500 variedades de estas papas nativas. Que recién en esta fecha estoy empezando a cosechar. ¿En cuánto significa el apoyo de los gobernantes hacia la agricultura? ¿Hay o no hay apoyo? Bueno, en mi zona la municipalidad no nos apoya absolutamente nada. Yo dependo de mis propios recursos para hacer esta conservación. ¿No? Y la producción de estas papas nativas. Estos productos que se exhiben en la Inicción Regional de Agricultura son cultivados sin utilizar insecticidas. Normalmente estos productos, como su nombre mismo indica, que son nativas, tienen que manejarse en forma orgánica, natural. Porque si yo utilizara sintéticos, abonos sintéticos, ya no sería lo natural de estas papas nativas. Yo produjo estas papas con guano de la hiela, con compus o sino humus. Esos son los abonos que utilizo en la producción de estas papas nativas. En nuestro recorrido también encontramos al personero legal del movimiento Puro Ancash, José Salcedo, quien resaltó el esfuerzo de los hombres del campo. Sugirió que la agricultura debe ser la prioridad de todo gobernante y autoridades en general. Bueno, la verdad que en este momento estoy aquí visitando a la exposición que hay aquí, la dirección de agricultura. Y es el día de la papa. Los peruanos nos debemos sentir orgullosos por este día, porque nosotros realmente tenemos la marca de la papa, es una marca peruana. Hay que difundirla bastante. Mi felicitación a los hermanos del campo, que son ellos quienes cultivan estos productos. El Perú tiene la más grande variedad de papa a nivel de todo el mundo. El director regional de cultura aseguró que desde su gestión se ha determinado darle la debida importancia al agro y mediante diversos proyectos se va a impulsar la agricultura en la región Anca. Bueno, creo que los hechos hablan por sí solos. Este es un pequeño evento, si bien es cierto, pero muy significativo, en vista de que estamos convocando a los productores regionales de todas nuestras agencias, de todas las provincias y distritos, para que puedan mostrar las bondades y las variedades que tiene actualmente nuestra región. Eso con el único objetivo de hacer el conocimiento de nuestra región de todos los productos a nivel de papa, digamos, de producto papa, de cultivo de la papa, que se están desarrollando en la provincia de nuestra región. ¿Qué impulso se le da y qué apoyo, respaldo desde la Dirección Regional de Agricultura, precisamente para potenciar el respeto a los productos de la papa? Bueno, fíjese, uno de los principales apoyos que estamos planteando justamente es la proyección de grandes proyectos, valga la redundancia, a nivel de toda la región. Los dos proyectos que estamos planteando es el Centro de Innovación Agraria. Imagínense, es un poco irónico que hasta en la actualidad no tengamos el miedo del Instituto de Investigación Agraria que tiene a nivel nacional, ¿no? ¡Gracias!